¿Algún no queda? Hola, ¿qué tal, Núñez? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo lo viste al equipo de Veracruz? Un primer tiempo parejo, sin muchas llegadas para ninguno o dos. Y un segundo tiempo donde vi que el ferro dominó por varios tramos de esa etapa y donde creó varias situaciones. De una parada de otra parada nos encontramos en desventaja y la verdad me parece a mí que es injusto irnos con las manos vacías. ¿Qué pasó con Daichon? ¿Qué pasó con Daichon? No, porque el partido que estaba en la ciudad, no sé, no se va a hacer nada. La gente viene y pagan atrás y tiene derecho a alentar, insultar, que hace lo que se le antoja, no. Yo estoy concentrado en el partido y la verdad que no le presto mucha atención. ¿Le podés dar un mensaje para el próximo partido? De paz, de amor, de pensar en el club. No, decime vos. No, no, acá en el mensaje lo damos a los domingos. Creo que este equipo fue jugar mal, regularlo bien, pero creo que deja el alma cada partido. Allá el que lo sabe ver y que se da cuenta de esas situaciones, que no. Nosotros ponemos lo mejor. ¿Te pareció que faltó suerte? No, la suerte para los medios Nosotros no perdimos tres partidos Por falta de suerte Perdimos tres partidos por haber cometido errores Muchas gracias Gracias a ustedes